Con todo y su pancita, María José llegó a la Expofera Michoacán 2014 para realizar su penúltima presentación en público antes de retirarse por seis meses por el nacimiento en agosto próximo de su primogénita Vanessa. En rueda de prensa, previa a su aparición en el escenario, afirmó esta separación de los reflectores es momentánea, pues aún no hay mucho que ver y saber de ella como el próximo disco que espera lanzar en 2015. No, 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 no se van a librar de mí. No, pues obviamente me desaparezco seis meses, cinco meses, pero porque el doctor ya no quiere que trabaje hasta determinado tiempo y porque después voy a parir. Después de diversas cancelaciones en Michoacán el año pasado, la revancha llegó para los fans de La Josa, quien dijo a estar feliz por encontrarse en el Foro Artístico Cultural, en donde recordó el evento Ídolos, en el cual compartió el escenario del Palacio de los Deportes con Mónica Naranjo y Marta Sánchez. Con ellas dos, la verdad es que sí es una magia muy linda. A Mónica Naranjo la gente tenía muchísimas ganas de verla, ¿no? Marta Sánchez había estado en unos programas también en otra televisora, entonces estaba más vigente, ¿no? Sonriente, divertida, bromeando y destacando las bellezas que tiene el estado, María José dijo no está entre sus planes un reencuentro con sus excompañeros de Cabá, pese a que el público lo anhela. Reiterando, este grupo no hace falta en la escena musical del país, aunque sí siguen en el recuerdo de la gente. La verdad lo veo difícil y es una nostalgia linda recordar Cabá y claro, o sea, a mí me encanta que venga Meccan otra vez o me encantaría que, este, no sé, por eso yo creo que Ben y Sasha y Eric están teniendo tanto éxito, ¿no? Por esta nostalgia. No creo, o sea, no creo que haga falta, o sea, no es así algo que, ah, Cabá tiene que regresar, ¿no? Yo creo que hay muchísisísísima música y hay un recuerdo de Cabá que está. No soy una señora, después de tu adiós y hoy me declaro en libertad un popurrí de Cabá y me equivoqué, fueron algunos de los éxitos coreados por los michoacanos que abarrotaron el teatro del pueblo para desearle una feliz maternidad a su cantante, quien prometió regresar con su hija en brazos el próximo año. Con información de Felipe Bárcenas informa, Guasar TV.